Empezando el próximo año, todos los hogares en la ciudad de Oklahoma City necesitan tener un detector de humo instalado. Es importante tener un detector de humo en cada nivel de la casa, además de adentro y afuera de cada cuarto, y también en la sala. Tres de cada cinco incendios donde una persona muere, es porque la vivienda no tenía un detector de humo o no funcionaba bien. Un detector de humo puede costar de 10 dólares para arriba. Es como una póliza de vida a bajo costo. Si necesita comprar un detector de humo, lo puede encontrar en cualquier tienda de Walmart, Lowe's y Home Depot. Hay dos diferentes estilos de detectores de humo. Uno es de ionización, cual responde más rápidamente a incendios con altas llamas. Y el otro es fotoeléctrico, que responde mejor a fuegos lentos. Así que en realidad, lo mejor es tener ambos tipos de detectores o comprar detectores que son duales para estar bien protegido. Cuando se compra un detector de humo, siempre viene con instrucciones, pero si necesita ayuda, puede marcar al departamento de bomberos de su ciudad y ellos le podrán ayudar. Nosotros ofrecemos detectores de humo a personas de bajos recursos y asistimos a personas que necesitan ayuda instalándolos. Solo necesita marcar al 405-793-5110. Es importante recordar que el detector de humo solamente dura 10 años y para ver cuándo fue hecho su detector de humo, tiene que abrir la parte de atrás y ahí es donde va a tener la fecha de cuándo fue hecho. Debe de revisar si funciona su detector de humo por lo menos una vez al mes y eso lo puede hacer empujando el botón de prueba. Y si el detector usa baterías, es bueno reemplazarlas por lo menos una vez al año. Un consejo importante que dio el bombero es que las personas deben dormir con la puerta cerrada de su cuarto, porque eso aumenta las posibilidades de poder sobrevivir un incendio.